Y tal vez tanto marcándolo a la fuente como dice el cacitazo, pero si David Fidane coloca... Le cae a Fidane, ha marcado Fidane, ha marcado Fidane, llega el 4-3 del Real Madrid en el Ramón Sánchez-Fidane, minuto 26 de la segunda parte... Muchos madridistas en el Ramón Sánchez-Fidane, que han aplaudido este gol, eh... Fidane se quiere despedir el marcado, eh... Pues marcó el otro día, el renabeo o el retor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!